¿Qué es el fenómeno eléctrico? Como sabemos, al nodo de Aschov-Taguara, que a la suma de sus cargas va a darnos un eje de más 59 grados, como vemos en esta imagen de aquí en el plano horizontal. En el plano ya, perdón, en el plano frontal, en el plano ya horizontal, esa despolarización, ese vector, nos va a apuntar casi directo a V6. Por lo tanto, sabiendo esto, vamos a ver cómo se van a registrar las ondas en nuestro electrocardiograma. Si vemos las derivaciones del plano frontal, como son ABR, ABL, ABF, D1, 2, D3, ¿cómo se va a registrar? Si vemos que este corre desde el centro del corazón hacia un ángulo de más 57 grados, se va a estar alejando totalmente de ABR, que es el electroexplorador, para ABR. Por lo tanto, en ABR nos va a dar una deflexión negativa, como lo vemos aquí, una P negativa. En ABL, como vemos, hace totalmente, casi un ángulo de 90, pero de todas maneras es menos de 90, ¿sí? Un poquito menos, por eso nos va a marcar una deflexión positiva, como vemos aquí. En ABF, se está acercando, ¿sí? Entonces nos va a dar positiva. En D1, pues igual que en ABL se va a acercar, entonces positiva. En D2, pues casi está al son de ella, es donde va a estar más positiva todavía, ¿sí? Perdón, D2, positiva. Y vemos también, en el plano horizontal, cómo se va a acercar a B6, por eso en esta va a ser positiva, en B5 también, y prácticamente en todas, menos en B1 y probablemente en B2. Entonces en B3, B4, B5, B6 va a ser positiva, en B2 puede ser tanto positiva como negativa, y en B1 puede ser tanto positiva como negativa. Todo depende del eje del vector de la desprovisión auricular, que lo normal es que esté en menos, perdón, en más 59 grados. Y esto puede variar en algunas otras situaciones, ¿sí? Lo vemos más en zoom, cómo se ve ese vector en el plano frontal y cómo se ve en el plano horizontal.